Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Julissa. Hoy es lunes 27 de junio de 2022 y quiero venir pronto aquí al canal a darle una noticia de que acaba de ocurrir una noticia del momento. Acaban de encontrar un truck. Uno de esos trucks le dicen 18 wheelers en la ciudad de San Antonio, Texas. Y adentro de ese truck abandonado fuera en una calle remota fuera de la ciudad. Acaban de encontrar más de 42 personas muertas dentro de ese truck, ¿ok? Y se cree que son un truck que llevaba inmigrantes ilegales que venían a la ciudad, o sea que cruzaron la frontera y se dirigían a Texas. No se sabe exactamente los detalles. Es una noticia muy triste. Sabemos como inmigrantes que somos lo que se sufre. Obviamente no todo el mundo viene al país de esa forma, pero dejar su familia atrás en busca de un sueño, en busca de una mejor vida, en busca de oportunidades. Yo pienso que en esa forma no podemos conectar con muchas de estas personas sabiendo que cuando uno deja su familia en su país atrás, también que hay gente que está esperando tu superación para yo también ser bendecido a través de eso. Y es muy triste ver que estos inmigrantes, más de 42 personas, como digo, acaban de, estos cuerpos se encuentran en un truck que fue abandonado fuera de la ciudad de San Antonio, Texas. Ok, dicen que es, primero dijeron que eran 18 personas. Ya cinco minutos después dijeron que va a dar la cuenta en 42. Y ahora mismo no se sabe a cuánto ha subido. Es muy triste esta noticia, hermano. Aparte de que sean ilegales, aparte de que, de que sean lo que sea, al final de todo son seres humanos, ok, que nosotros como ser humano también tenemos que dar, tener compasión, ok, para esta persona perder su vida de esta forma. Muy triste. Como digo, mucha gente que viene de su país, dejan gente atrás esperando un tipo de superación. Para ellos también ser bendecido de esta forma. Soy muy triste esta noticia. No se sabe la causa, no se sabe cómo pasó, ok, pero lo que sabe, no se sabe, lo que le digo es no se sabe si le dispararon o le dieron veneno o se murieron asfixiados por calor. Yo lo que no me explico cómo va a ser, porque si tú dices, algunas quizás no podían salir, no se sabe, pero 42 personas es un grupo de gente que tiene fuerza física, ¿entiendes? So, ¿qué pasó aquí? Porque si tú me dices, me dejaron tres personas en un truck y con la esperanza que lo iban a volver a buscar y nunca llegaron a la ayuda y se murieron asfixiados por calor, lo que sea. O sea, quizás eso se entiende más, pero 42 personas, hay un grupo de gente que con la fuerza física puede lograr, qué sé yo, hasta si está necesitado hasta voltear el truck, ¿entiendes? Lo que sea. No se sabe exactamente qué pasó aquí, pero lo que sí es bien obvio es que más de una persona responsable de este grupo de personas, ser humano, haya encontrado la muerte de esta forma. Ok, eso, la noticia acaba de pasar ahora mismo, me imagino que más detalles van a dar luego, pero es muy triste y yo quería venir a compartir esa noticia para que nos pongamos en oración, porque al final de todo, al final de su estatus migrato, de lo que sea, son seres humanos que hoy perdieron su vida y mucha familia afectada. Muchas gracias, hermano, por venir a mi canal. Que pasen buenas noches. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias, amigos, de nuevo por volver a mi canal. No te olvides de suscribirte y compartir este video. Espero verte en el próximo video. Que Dios te bendiga. Bye.